La filosofía es un campo complejo y a veces difícil de comprender, sin embargo, nos aportan el cuestionamiento de ciertos comportamientos del ser humano. A través de una investigación para la elaboración de su tesis de doctorado, el investigador Jorge Morales estudió por cuatro años una teoría sobre la lógica no monotónica, la cual estudia los procesos que infieren en nuestros razonamientos cotidianos. ¿Qué pasa cuando todas y cada una de las fuentes de información en un contexto determinado apoyan una misma idea, pero por diferentes razones y por lo tanto pueden estar en consistencia unas con otras? Pues resulta que existe la lógica no monotónica, ha identificado estos casos que les llaman conclusiones flotantes en las que todas las fuentes de información convergen en una y la misma idea, pero estaríamos completamente escépticos o deberíamos estar escépticos de aceptar esa conclusión. Este tipo de investigaciones pueden aportar en diferentes campos y situaciones en que se deba tomar decisiones importantes. Puede ser una junta de inversores que quieren tomar una decisión financiera o puede ser un jefe de estado que está pidiendo opinión a sus asesores. Este tipo de situaciones puede replicarse en muchos ámbitos, en muchas esferas de la vida cotidiana y no tan cotidiana. En ese contexto, entender las características de nuestros procesos de razonamiento es crucial para saber y para entender mejor las dinámicas que subyacen a este tipo de procesos de liberación, argumentación y toma de decisiones. El estudio se enfoca en dos propiedades del problema lógico. Uno, el conflicto entre las múltiples líneas de razonamiento y dos, el costo de las decisiones que se tomen. Es importante porque nos habla no solo de lo paradójico e increíblemente complejo y sutil que son los procesos de razonamiento humano. También nos habla sobre la estructura lógica que subyace a nuestros procesos de razonamiento y también nos habla de las características pragmáticas o contextuales que están involucradas cuando nosotros tomamos decisiones, deliberamos. Su investigación la llevó a cabo en la Universidad de Victoria, de Nueva Zelanda, gracias a una beca de nuestra universidad mediante el Plan de Internacionalización de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, o AICE.